¿Quién dice que aquí estoy a frío? Oye, resulta que a todos varones nos dice perro amor Y vamos a ver Arriba, arriba, arriba Calentamos, eh, eh ¡Vanada! 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 ¡Ahora que la cantamos yo! Y para todos los perros, amores ¡Vanada! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!